Bienvenidos, y hoy te voy a mostrar como dividir la pantalla en Samsung Galaxy A54. Primero tenemos que abrir dos aplicaciones que tengan esta opción, por ejemplo Play Store, desliceamos para arriba y abrimos Jalería. Ahora desliceamos también hacia arriba y tenemos que pulsar a uno de los iconos, aquí más arriba por ejemplo a la Jalería. Y aquí pulsamos abrir en vista de pantalla dividida y aquí pulsamos a Play Store. Y así ya podemos usar dos aplicaciones al mismo momento. Para salir de este modo solamente mantenemos presionando aquí por el medio. A ver. Y desliceamos hacia abajo. Y es todo. Muchos de que comprobar este video. Dejadme un gusto en comentarios. Hasta la próxima. 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 Ja. ¡Gracias!